Música Música A.C.T. Healthline कु स्वागतं Namaskar, Mandi Nā पेर्यु Dr. K. Vijay Kumar Shantikiri Ayurveda and Siddhaan Hospital Vishakapundanam नंची माटलाड़तिननानू Nāyakka Anubomom लो, Ayurveda Vaidh Vedhanam लो, गत्त 14 समस्चरालगा नेनू, इशान्तिगीरी आश्रम मुणुची, नेन पण्जेस्टुनननू देसमलो, नलुमुलुलल नेन पण्जेसानननू Ayurveda Vaidh Vedhanam गुरिंची चाला विशालमुनमुनमु अंदर्तो शेयर चेस्कुननामू So, इप्पडु, इवक्क विशेम एंटांटे Ayurveda अंटे, एम्टी Ayurveda गुरिंची, उच्चे उपयोगालू Ayurveda लोंटे, यलांटी, ब्रांचेस्ट उटाई यलांटी, उपयोगाल उटाई वेरे, वाइद्विधा नलतो, Ayurveda अन्नेदी, यलांवनमु पोल्चुको वच्चु इलांटी, विशालम गुरेंची, मीकु तपक्पकोंडा, ने इप्पडु चेप्तानू So, मुख्यंगा, मुदल बेट्टाल, अंटे, Ayurveda अन्नेदी, Ayurveda अंटे वेदम अन्नेदी, Knowledge अंटां, Ayurveda अन्नेदी, Life अन्टां अंटे, इवक्का, वक्क Life अन्नेदी, यलांग, गडप्पकोंडा, ने वक्का, अम्षम गुरिंची, दान्नी, Ayurveda अंटारू डाक्रगारू, Ayurveda अन्नेदी, 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 Ayurveda Vahidhivinana amane edhi Muna prathyaik ngay ee Bharathya Devisham lho Ento mandiki Telesinan wakka manchi Ayurveda amante ar So ee Ayurveda amane edhi Eee mante Eee uakka Vana lifeu Eelaga gadapla ala nee Wakka amsham kuri ince Muna dainandika kaaadikram alho Eelaga manam jeevini chala Nee uakka amsham kuri ince Nereprizcha da me Eee Ayurveda Vahidhivinana Eezhi ee uakka Bharathya Devisham nanchi Nerechukon ee ento mandhi Eee prabancham lho Eee vakka Ayurveda Vahidhivinana Chala amandhi Paati sussu naru Eindu kandte Dhani vallel ucce Eennu uupayogal vall Aaroghe inga uundadam mjukyam Rooge m ucce naakka Uokka ndoakktrathya erikki Velidhi chouppi ince Aaroghe inga nini Kaa padu koda meelan edhi Eee Ayurveda Vahidhivinana Lho unge Mjukyya vakka Sushi ka na maata Dr. Garu Ayurveda lho Yelanti rôgahal koo Chikki chandu thundi Muldu Aaroghe inga Eee nini Ayurveda Ayurveda Parangah Samadosh Samadhish Samadhatu Malakriya Prasanatmendriya Manaha Svastta Ithya Yethethe Anhtarru Svastta Anhtarru Aaroghe inga Ayurveda Ayurveda Prakarum Man Dooshadosh Ayurveda 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 Este es el Ayurveda. 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 Este 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 Ayurveda. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado. En el ayurvedo se ha hablado. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. En el ayurvedo se ha hablado en el ayurvedo. 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 En el ayurvedo.